muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar de la defense con no no la invictus launch week no no la defense con porque porque drake que es el día de drake tiene un show diferente al del invictus bueno pues sencillamente porque en cierta manera no quiere verse relacionada con la marca drake ya que bueno aunque sus naves son buenas para ellos para los ciudadanos para los civiles también son buenas para los bueno la gente que anda al borde de la ley porque porque son naves baratas son naves funcionales y son naves asequibles para todos todas todos los pirates digo cualquier persona bueno ya sabes así que vamos a empezar directamente a hablar bueno pues de la cutlass black esta sería por según mi opinión y bueno sería como la nave la bandera de esta marca no hay nave más versátil o que haga las delicias no de la mayoría de los jugadores que la cutlass black la cutlass black es una vez que está muy bien equipada tiene cuatro punturas de armas de tamaño 3 más su torreta además tiene unas puertas laterales para descargar las tropas que necesites además de su entrada por la parte trasera que tiene una serie de asientos aquí añadidos que podéis ver para transportar a la gente y un espacio bastante grande para transportar objetos vehículos como las motos por ejemplo etcétera así como se convierte en una nave de lo más versátil y útil de hecho tiene tres diferentes tiene tres modalidades diferentes la primera de ellas la que estáis viendo sería la ambulancia esta variante cambia bueno pues pues sustituye su torreta por un escáner mejorado sustituye sus puertas laterales por un collar de acoplamiento estándar además como podéis ver en la parte de atrás también sustituyó sacrifica parte de esa de ese espacio que caracteriza a la nave de transporte principal no aquí guardas un poquito pero lo que caracteriza esta nave pues es evidente dos sillas dos mesas perdonarme para transportar y curar a heridos es de una calidad limitada de manera que si estáis más o menos heridos os puede curar si estáis muy heridos debería esto deberían de llevaros a un hospital como podéis ver hay dos camas adicionales además de las dos camas clásicas y al tener al no tener una torreta bueno pues se ve sustituido por esta este baterducha espacial ya sabéis que no puede faltar lo cual bueno pues le dará un poco más de autonomía dentro de la marca no en comparación con el resto de la marca de las naves pero esta no es la última de hecho vamos a hablar ahora de la cutlass blue que sería la utilizada por bueno pues más los cuerpos civiles de policía por así decirlo no por la milicia de muchos dos planetas está bueno pues está que principalmente se diferencia en que tiene mayor armadura lo cual la hace más dura sobre el equipamiento estándar de armas es algo más poderoso pero una de sus notas características es bueno aparte de haber sacrificado parte de su espacio y tener algo ahí es esto y es que en un futuro gameplay ahora mismo no se puede podréis guardar aquí a vuestros objetivos si sois buenos pues serán los malos y si no sois tan buenos pues serán gente no tan mala en cualquier caso el interior ya sabéis que se comparte bueno con el resto aquí tenemos acceso a guardar las armas tenemos acceso a la torreta acceso a guardar armaduras algo de bla 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 ya lo sabéis para si queréis saber más información sobre cualquiera de estas naves ya sabéis naves express pues ponéis cutlass y ya saldrá algo parecido ya saldrán un vídeo no vamos a ver qué más hay por aquí tenemos bueno tenemos el caza de drake el cazador es un caza muy barato en el juego ojo sus piezas son baratas es una nave hecha de chatarra pero después en la en star citizen no pues resulta que es más cara que la misma hornet así que yo os recomendaría comprarla dentro del juego tanto ahora como cuando salga en el oficial en cualquier caso estamos hablando de una nave muy maniobrable y perfectamente armada para destrozar a sus enemigos con dos anclajes de tamaño 3 otros dos de tamaño 1 algún que otro misil y uno de tamaño 4 lo cual le hace darle una potencia de fuego y una maniobra habilidad importante parte mala bueno pues perder un ala puede ser catastrófico como podéis ver parte del ala están están los motores y las armas y todo sea bueno y además no tiene no tiene una cápsula de escape así que bueno es básicamente una buena manera de morir pero es una nave muy poderosa eso sí os recomiendo no dar la vuelta por la parte de atrás que no hay nada y bueno qué es lo que vemos por aquí bueno pues de nuevo las cutlas que ya hemos hablado de ella cat las que nos ponemos en plan así y aquí a mano izquierda bueno pues tenemos en mi amiga la garrapata o la drake herald el heraldo es una nave preparada para esto lo que tenéis aquí delante aquí es donde se guarda información datos un almacenamiento de datos que se saca se entregan y la nave vuelve a salir pitando que es básicamente a lo que se dedica es una enorme motor un par de motores atados a una nave ligeramente armada nada lo suficiente para transportar datos del punto a al punto b lo más rápido posible no es un caza no está no está preparada tampoco para maniobrar no es una nave de carreras pero si es una nave muy rápida si no de las más rápidas de star citizen de llegar de un punto a otro bueno para que para entregar información que es para lo que está se codifica se envía mandas una de estas y se encarga de todo en la zona interior que es lo que tenemos bueno pues podemos comprar algo de merchandising es decir camisetas esto lo otro típico no de si sois fans de coleccionar este tipo de cosas perfecto entramos dentro de esta zona específica para ver bueno vamos a ver primero la dragonfly estamos hablando de la primera moto del juego es una moto over no es una moto que va flotando no tiene ruedas como podéis comprobar además está pensada para el piloto y puedes llevar a un copiloto o un artillero copiloto no no pero estás llevando a un pasajero artillero y estamos a la espera de que la terminen termine muchas cositas como por ejemplo la zona no de transportar objetos fisicalizando aquí tenemos al típico hombre de pie de la silla de drake y llegamos a la kraken release de kraken estamos hablando de una nave de tamaño idris estamos hablando de una enorme preparada para transportar una cantidad importante de naves ahí tenéis esos paths esos diferentes paths donde cada uno de ellos podría aterrizar una nave y recibir combustible reparación y cuidados varios además de esto tiene alguno más la zona interna algunos avengares internos además de esto puede tener tiendas en su zona interior además de esto tiene una zona específica para guardar motos además de esto tienen torretas por muchas partes total estamos hablando de una pequeña base móvil es capaz con uno o dos de estos bueno pues prácticamente cualquier clan que se ve que se precie de creo creo que podría usar bastante bien uno o dos de estos para sus planes seas bueno o malo regular lo que tú quieras aquí tenemos la vulture estamos hablando de una la nave la primera nave o más básica de salvaging lo que sería recuperación de objetos o piezas de naves incluso materiales no básicamente ya veis que es una cabina dos brazos estos dos brazos se apuntan hacia una nave destruida o abandonada y una serie de rayos no acabarían desmontando molecularmente y acabarías yo que sé recuperando el metal del que forma parte de esa nave para después venderlo a la espera desde hace ya algún tiempo salvaging está relativamente cerca para salir pero lo han retrasado varias veces bueno aquí tenemos la muy queridísimo por la comunidad corsair la corsaria estamos hablando de una nave de exploración pero vamos vamos seamos sinceros cuántas cuántas armas vemos aquí una dos tres cuatro cinco otra en el ala un mogollón de misiles otra más en el ala que estoy viendo ahí abajo bueno a ver vale 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 es la versión de exploración de drake pero es drake y con esa cantidad de armas bueno a lo mejor la exploración exactamente y torretas de exactamente la exploración no es su punto no pero bueno oye nave de exploración de drake como podéis ver bueno pues no es simétrica lo cual bueno pues a drake le va a esto en algunas de sus naves y como digo es una nave muy esperada muy esperada por buena parte de la comunidad así que insisto no estamos hablando del top de exploración que esa sería la carrack pero si estamos hablando de una nave bastante bien armada que es capaz de transportar vehículos que tiene su parte de exploración bastante avanzada o sea que bueno es una nave bastante atractiva en general para la comunidad yo incluido no la tengo pero me gustaría tenerla por cierto si os habéis quedado atrás en alquilar alguna de las naves bueno pues en uno de estos terminales podéis seleccionar la nave que queráis seleccionando la marca y selecciones en la nave la probáis y es el momento es el momento de probar las naves ya sabéis aún así después de este día de hoy tenemos 48 horas más para probarlas todas y así que tenéis que estar atentos si estáis buscando algo específico y vamos a hablar ya por último de y voy a decir de la joya de la corona pero es que en realidad todas son la joya de la corona drake es una marca muy característica pero aquí vamos a hablar también de bueno de una una de las joyas de la corona de drake que es la caterpillar o como queréis llamarla en esta nave es una nave de transporte esencialmente pero puede llegar a ser mucho más el diseño original de esta nave consiste en lo siguiente como podéis ver esta nave está separada en partes no veis esta parte independiente de la siguiente y de la siguiente y de la anterior todas estas partes ahora mismo son partes de transporte pero en un futuro quizás o de hecho se diseñó así deberían de ser intercambiables con otro tipo de partes como por ejemplo yo que sé de medicina o cualquier otro tipo además la última parte la parte frontal tiene ese mecanismo que aún no funciona que haría bajar no esa plataforma modo ascensor para descargar y cargar objetos en cualquier caso como iba diciendo bueno pues lo ideal es poder quitar una de estas piezas y poner una pieza por ejemplo no sé de transporte de tropas no otra aquí de otra ya tú te montarías tu caterpillar según las necesidades lo cual lo convierte en una nave terriblemente versátil algo que no encaja con los deseos actuales decir siguen los inicios pero no ahora así que veremos a ver cómo termina otra de las características súper principales y muy claras de esta nave es que fijaos esta es la zona de la cabina la cual tiene sus propias armas tiene su propio motor y tiene su propio todo porque porque es una nave independiente técnicamente conectada mediante ese anclaje a lo que es la zona de transporte de manera que seríamos capaces de dejar esta nave literalmente en una en un sitio digamos que queréis hacer un intercambio pues dejáis la nave en un sitio dais las coordenadas y alguien podría venir a recogerlo no lo mejor es que queréis dejar algo que no es vendible o algo ilegal bueno pues sería la mejor manera de hacerlo así que bueno ya veis la caterpillar una nave llena de posibilidades muchísimas posibilidades pero yo creo que anclada en el tiempo por ahora chicos bueno pues esto esto es drake una vez fáciles de adquirir de reparar y accesibles para todos y bueno dice dice no se dice que los piratas les gusta mucho porque bueno como son baratas tal son fáciles de adquirir piezas aquí y allá sobre bien y hacen su trabajo así que bueno chicos espero que os haya gustado se despide el ciudadano nubis nos vemos en el próximo vídeo chao chau